Este vídeo es continuación de otro que hemos subido al canal reciente con la temática de las Civil Cell. En esta ocasión voy a explicar las Civil Cell que vienen con el Workspace entregado por Benley en el Open Road, cómo funcionan y qué características tienen, porque a veces cuando se colocan aparecen cosas extrañas y es conveniente que sepamos cómo se construyeron para, en el caso en el que haya resultados que no nos satisfagan, como que de repente desaparece la superficie de rodadura o algún otro tema, sepamos por qué es. Bueno, empezamos recordando que una Civil Cell no es más que una construcción que tiene toda la inteligencia de Open Road en un escenario, digamos, prototipo, en el que se generan dos elementos, en este caso para intersecciones en T, dos elementos totalmente desconectados y a partir de ahí se van construyendo desfases de elevación, desfases de planta, superficies, templates lineales, para construir una solución que cuando luego se coloca en un fichero de diseño lo único que hace el programa es identificar los dos objetos que son de referencia, como este caso, y poder procesar la información. En todo caso, digo, este como pueden ver, cProgramData, Benley, Open Road Designer, Connect Edition, Configuración, Organización Civil, toda esta es la ruta donde están guardandas las Civil Cell que, como digo, se leen a través de librerías de GN. Si vamos al explorador, vemos cómo efectivamente estas Civil Cell están en el fichero local, vamos a la parte de modelado y podemos ver cómo aquí tenemos las Civil Cells, todas las Civil Cells definidas. La que voy a explicar es esta, la T Rural, que como vemos, cuando yo las despliego, tiene dos referencias. Vemos que cuando tocamos acá, el programa me indica qué Civil Cell es. Uno es uno de los ejes. Vemos que cuando toco aquí se resaltan los objetos que están relacionados con esa referencia, que son los elementos paralelos y el template lineal. Mientras que cuando toco aquí aparecen los que están asociados al borde que representaría el borde de la carretera principal. Este es el eje de la carretera secundaria. Luego vemos los elementos dependientes. Son todos estos de aquí. Pero vamos a ver, concretamente, ya digo, por qué a veces puede que esta Civil Cell dé problemas. La vemos aquí en planta y el equivalente, bueno, el modelo tridimensional. Siempre, aquí nunca aparecen los taludes porque no hay un terreno activo contra el que proyectar los taludes. Pero ahora veremos que evidentemente ese linear template sí que tiene unas condiciones finales, unas unas en condiciones para buscar el terreno. Bueno, fijémonos que si yo toco por aquí, lo que estoy tocando es la Civil Cell entera, o sea, el conjunto de todos los elementos seleccionados, vamos, definidos. Vemos que está en el nivel default, entonces lo voy a desactivar, el nivel default, para empezar a tocar los elementos que constituyen la Civil Cell y explicar el por qué puede estar dándonos problemas. Entonces, si yo voy aquí, el default ahora no lo puedo desactivar, voy a tomar activo este ZConstrucción y desactivo el default. Entonces vemos que desaparecen las dos líneas de referencia y desaparece como tal la Civil Cell. Bueno, una vez hecho eso, ya estamos en disposición de ver los elementos que se han construido. Por ejemplo, este elemento de aquí, que vemos que tiene 25 metros, que es la longitud mínima que debería tener el perfil longitudinal de la carretera secundaria. Cuando yo coloco mi Civil Cell, pues vemos que efectivamente es un elemento dependiente del elemento complejo que ahora está desactivado, no lo vemos, pero que tiene la regla de composición como cualquier otro elemento. Vemos que tiene una regla de offset, en este caso cero, o sea, está en la misma proyección que el elemento y que está definido por longitud. O sea, la longitud es una de las variables. Cuando nosotros colocamos la Civil Cell, esta longitud la podemos cambiar y la extenderemos, extenderemos esta solución si ponemos más longitud o la haremos más corta si limitamos esa longitud. Vemos también que está aquí anclado a un punto, vamos a las propiedades, y está anclado a la intersección y luego tiene una regla dependiente transversal. Bueno, entonces, para definir su elevación. Entonces vemos que con respecto a ese elemento se han construido varios. Primero, los bordes están construidos aquí. Y vemos que este borde que tiene el famoso fantasma, que yo llamo siempre, el objeto fantasmagórico, voy a ponerlo también en ilustración. Bueno, en ilustración, bien. Vemos cómo efectivamente si yo toco este elemento, este elemento es el que se desfasa del eje que hemos definido, 360 hacia la izquierda, 360 hacia la derecha, con lo cual este parámetro también se puede cambiar. Y ese elemento es el que va a servir de representación del borde de la calzada cuando lo que resuelva es esta superficie de calzada. Por otro lado, aquí aparece otro elemento, que es este de aquí, este punteado, que también está a 360. Es un desfasado, digamos, incompleto. Tiene también una longitud definida, 6 metros, 360 a lo largo de todo. Y este elemento, que es paralelo a este y que tiene la misma elevación con un 2% del bombeo, es para controlar este efecto que podemos ver aquí. Si os fijáis, si esto no tuviese longitud, la superficie de la calzada empezaría a triangularse desde este lado hasta este lado. Con esto estamos haciendo una especie de línea de rotura que hace que efectivamente la talud transversal de la calzada sea el 2% hasta aquí, y a partir de aquí ya vemos que va triangulando de otra manera, apoyándose en este elemento circular, en este elemento y en el eje. También, obviamente, en el frontal, en la parte frontal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si este elemento lo prolongamos mucho, por ejemplo, decimos 15, esperamos a que se procese, va a salir aquí una esquinita. Sale aquí una esquina porque ese elemento se ha ido, o se ha intentado ir más allá de la frontera. Eso se aprecia más cuando, en vez de tener 90 grados, está inclinado porque todo este punto se sale y entonces aquí pueden aparecer cosas extrañas. Voy a volver a poner los 6 metros, porque la Civil Cell se reajusta, y lo mismo pasa con el otro lado. 6 metros, y tenemos. Entonces, como digo, cada vez que hagamos, luego cambiaré los bordes. Un cambio aquí, el programa cambiará, la Civil Cell se actualizará. Luego vemos que aquí tengo un elemento complejo, que es el elemento construido a partir de un arco. Sería este, vamos aquí a geometría, y la opción de arco. Entre elementos, simple arco, lo que define es la transición, la curva de transición entre el borde de esta calzada y el borde de la otra. O sea, ese punto, este elemento de arco, está ligado a esa transición. Y luego se ha hecho un elemento complejo para aplicar el template lineal de una sola vez, sino de dos veces, que lo que tendríamos que hacer es si esto lo dejamos solamente como un elemento. Por otro lado, la transición vertical aquí se ha hecho con la opción que corresponde a Quick Profile Transition en la opción que tiene para parabólico. Bueno, entonces vemos que aquí yo puedo cambiar el radio del arco y en todo esto se extendería. ¿Cuál es el problema? Que esta línea, que es la línea de Match Line, también la voy a apagar. Match Line. Y vemos que aquí aparece también un fantasma. Si os fijáis, ese fantasma está cogido aquí, va sobre la línea de borde, pero tiene una longitud. Realmente, desde mi punto de vista, no es necesario tener este objeto para construir. El problema, y hay algunos usuarios que le ha ocurrido eso, es que si nosotros ponemos un radio de giro muy grande que hace que la tangente se salga de estos 25 metros, entonces a partir de ahí el programa desconecta porque no sabe cuál es la altura a definir. Si yo vengo acá y le pongo, por ejemplo, 60 metros, cuando procesa, en general, suele aparecer un problema. ¿Veis? Este tipo de problema. Control-Z otra vez. ¿Por qué? Pues porque, digamos, este elemento, no entiendo por qué, a no ser que sea una prescripción normativa, es el que define por dónde viene o hasta dónde es factible este giro. De hecho, como veis, el elemento se llama CC Turn Lane, línea de giro, y entonces, así está definido. De mi punto de vista, no es un elemento que sea imprescindible, salvo, como digo, para definir una condición normativa. Bueno, en todo caso, si yo aquí le pongo, en vez de 25, le pongo 50, no pasaría nada, y a partir de ese momento esto admitiría radios mucho más grandes. Tendría aquí, igual, para radios muy grandes podría ser que estos 25 metros tampoco valiesen. Bueno, pues puedo definir aquí 50 metros y luego ya lo adaptaré en la aplicación cuando ponga la Civil Cell. Entonces, veis que, efectivamente, todo se va adaptando, y eso es importante que lo veáis. Ahora vais a ver que, si vuelvo a poner los 60 que puse antes, ahora ya sí no va a haber ningún problema. Bueno, no sé, es porque algún, a ver, Control-Z. También hay otro elemento por aquí, escondido, que corresponde a una longitud predefinida de 200 metros. En todo caso, voy a ver si lo encuentro por aquí, 50, 50, 50, ese es el elemento, bueno, hay otro elemento por aquí, quizá está en el default, que también define hasta dónde va todo esto. Bueno, entonces, como digo, luego tendríamos los Linear Template, igual que tenemos un Linear Template, vamos a ver, está aquí, al que yo puedo definir o buscar cuál es su sección transversal. A ver, localizando este elemento, viniendo aquí a Corredores, y viniendo aquí a Editar el Template Drop, vemos que efectivamente es un Template Drop típico, una sección transversal típica, donde está definida la anchura del arcén, muchas veces cuando éste se coloca, igual la anchura del arcén de la carretera principal y la secundaria son diferentes, entonces hay que adaptar este valor. Si este valor tiene una etiqueta, como es en este caso la anchura del arcén, bueno, pues podríamos, a través de una restricción paramétrica, ajustar la anchura. Igual pasa con esto de aquí. Yo tengo aquí un valor, por ejemplo, en este caso, el final de este punto está asociado al, bueno, está en continuación, tiene un vector offset de la pendiente del pavimento, pero fijémonos en este punto, aquí no hay una restricción o una etiqueta para la pendiente. En el vídeo anterior, que se colgó en el canal de YouTube, vimos como, poniendo aquí una etiqueta, podíamos transicionar entre unos 60% que tiene la carretera principal debida al peralte, y un 4% de este valor. Bueno, entonces, como digo, todos estos conceptos hay que tenerlos claros, porque si no, cuando uno ajusta su elemento, pues puede darle problemas. Igual voy a venir por acá, le voy a poner 50 metros, y bueno, lo único que estoy haciendo es modificando la civilcel de la librería. Cuando la coloque, pues se colocará así. Si voy ahora a visualizar el default, vemos como, bueno, ahora con esta longitud, ya no puedo localizar, no sé, la línea inicial es esta, son esos 200 metros, digamos que cuando yo muevo aquí, tanto el 3D como el 2D, se van adecuando. Y fijaos lo que os decía, si me muevo mucho, de tal manera que ese elemento de ahí intersecte a la civilcel, entonces se desconecta. ¿Qué elemento me refiero? Pues a este que os decía que está aquí. Entonces, este se puede poner a cero, si le ponemos cero, entonces lo que no vamos a tener es la calzada con el bombeo normal hasta aquí, hasta el punto de tangencia, sino que ya desde el punto de tangencia, pues se va a generar una superficie más modelada entre el eje y el borde. Si os fijáis, aquí hay un punto de quiebre, si yo corto por aquí, de hecho lo voy a hacer, voy al top view, si saco un corte, si le pido un corte, por aquí, vamos a ver, cuanto más abajo más se verá ese quiebre, vamos a ver cómo efectivamente, cuando rotemos la vista, ahí hay un quiebre, ¿no? Aquí aparecerá un quiebre, puesto que, voy a mostrar el corte con la representación de corte, aquí hay un quiebre porque esta superficie superior, a la que luego se ha aplicado un template de superficie, para determinar el espesor del pavimento, esa superficie quiebra aquí, porque aquí tengo, bueno, ahí no justo, no, porque no he llegado hasta la sección, voy a moverlo un poco para atrás, a ver, voy a mover el punto de corte, voy a quitar las referencias, y voy a mover el plano de corte, a ver para atrás, lo estoy moviendo para adelante, bueno, lo voy a borrar, y lo voy a poner en su posición, bueno, en todo caso, veis la idea, la idea es que efectivamente ahí tiene que salir un quiebre, voy a hacerle el corte a esta altura, que por ahí sí que se apreciaría el quiebre, el caso es que como digo, todos estos elementos al final configuran una solución que a veces no funciona como nosotros queremos, porque no hemos entrado en el detalle de cómo está construido, hay elementos que no construiría, a no ser imprescindibles en una solución de este tipo, pero como digo, así está construido, entonces si yo ahora me voy a un fichero normal, como ya hicimos, este de la civil cell, vimos que efectivamente cuando yo coloco esa civil cell, puedo después, y eso es objeto de un vídeo anterior, entonces no voy a dedicar más tiempo a ello, pero puedo editar, aquí estoy tocando la civil cell, la civil cell que está en el nivel default, si apago el nivel default, no estaría seleccionando el objeto como tal, voy a decirle que este sea el activo, otro cualquiera para que me deje desactivarlo, desaparece ya la referencia como tal de la civil cell, vamos a decirle no la referencia, el objeto como tal, y ahora ya puedo tocar cada uno de los elementos que configura la civil cell, para adaptar la misma a las condiciones del diseño que queramos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ojo con eso, eso hay que investigarlo, hay que saberlo, si no, uno se puede construir sus propias células de civil, igual, tomando las referencias que hagan falta, uno, dos o tres, las referencias pueden ser, como digo, lineales, o pueden ser puntuales, y en todo caso es interesante, voy a poner una dirección que hay, bueno, una dirección de las comunidades de Benley, sobre la civil cell, que ayuda mucho porque orienta que elementos se pueden incluir en una civil cell, a ver si lo encuentro, a ver, aquí está, civil cells, de open roads, entonces, en la dirección de internet, esta de aquí, en las comunidades de Benley, product, roadside design, roadside design wiki, civil cells, celestes 4, bueno, pues, aquí, habla de, cómo crear, una civil cell, hay una colección de nueve vídeos, que explica muy detenidamente, cómo se hace, cómo se aplican, los templates lineales, los puntos de control, cuáles son, y por ejemplo, cómo se puede movilizar una intersección, o una mediana, para hacer carriles de giro, a la izquierda, un intercambio, entonces, es modificar las civil cells, que vienen entregadas, es lo que acabo de hacer, crear una civil cell, para un, para una balsa de detención, una serie de ellas, y aquí, habla de, cómo se generan, aquí, si no recuerdo mal, hay una documentación, que se baja, un fichero, que explica, cuáles son los elementos, qué reglas, qué capturas, qué limitaciones, qué elementos, están restringidos o no, que puede utilizarse, como elemento de referencia, y como digo, se puede consultar, realmente, yo lo recomiendo, porque, desde mi punto de vista, una de las cosas, más, potentes, que tiene, la tecnología, de Open Road, es precisamente, este elemento, entonces, si me bajo, ese pdf, lo vamos a ver, en todo caso, el que quiera, el que tenga interés, en mi canal de YouTube, podéis pedírmelo, por correo electrónico, yo os mando, este fichero, pero, veis, aquí habla, del concepto, de Civil Cell, sus aspectos, básicos, que consiste, cuáles son los elementos, de referencia, qué elementos, se pueden utilizar, como elementos, de referencia, cuáles, se excluyen, como elementos, de referencia, qué reglas, se pueden aplicar, por ejemplo, las que tienen, que ver, con los desfases, de Open Road, o con las herramientas, de Micro Station, por ejemplo, la orden, Trim to Element, y Trim, a Intersección, se pueden utilizar, como comandos, que generan reglas, para prolongar, un objeto, cortarlo, cuando no nos hace falta, todos los snaps, no todos los snaps, como veis, no todas las capturas, crean regla, abajo están los listados, los que sí, crean reglas, este, PDF, es bien interesante, limitaciones, con respecto, a los terrenos, en las Civil Cell, limitaciones, con respecto, a los corredores, en Civil Cell, o sea, un corredor, también se puede emplear, para crear una Civil Cell, pero no todos los elementos, se editarían después, limitaciones, para la geometría, digo que, PDF, es un PDF, muy interesante, para acabar, entendiendo, cómo se generan las Civil Cell, y sobre todo, cómo se construyen, y qué elementos, son permitidos, y cuáles no, entonces, bueno, espero que con este, segundo vídeo, correspondiente a las Civil Cell, el tema esté, lo suficientemente aclarado, y que con eso, podáis aventuraros, hacer vuestras Civil Cell, que ya digo, no son más que, un prototipo, en un escenario, controlado, que luego, se adapta, a cualquier diseño, que empleéis, a través de las referencias, lo que tiene uno, que tener muy claro, cuáles, qué referencias hacen falta, para construir, el objeto que queráis, pues un, un enlace, tipo, trébol, o, o un acceso, a una rotonda, o una rotonda, o, bueno, hay mil cosas, que se pueden, normalizar, o parametrizar, o prototipizar, con, una Civil Cell, y a partir de ahí, bueno, no dedicar, tiempo, al modelado, para qué es esto, para construir, si una célula, o un bloque, en un CAD normal, es, una construcción, de objetos, que se repiten, muchas veces, pues una Civil Cell, es exactamente, lo mismo, solo que, una solución, que se repite, muchas veces, que como ya está, automatizada, no tengo que, diseñarla, cada vez que hago, un proyecto, y cada vez que lo tengo, que aplicar, por ejemplo, esto de las T's, las intersecciones, es muy, eficiente, por ejemplo, cuando estamos, haciendo un proyecto, de urbanización, donde tengo, muchos viales, que intersectan, si cada intersección, la tengo que resolver, manualmente, una a una, pues me voy a, demorar un montón de tiempo, aquí si, hago una Civil Cell, que me valga, para todas, cambiando, ya digo, los parámetros, y viendo que incluye, la más compleja, pero si en un momento dado, una no tiene, una acera, pues la acera, la pondré como un parámetro, y le pondré valor cero, al linear template, correspondiente, pero, vemos que así, en una urbanización, que puede tener, pues, cientos de intersecciones, no tengo que diseñar, las cientos de ellas, una por una, sino que, a través de la Civil Cell, colocándola, ya tendría, todas, trabas, y luego, lo único que te va a hacer, es editar, cada una de ellas, al contexto, de cada intersección, de acuerdo, bueno, entonces, como digo, espero que, con este, vídeo, se hayan aclarado, los inconvenientes, las trabas, que a veces, genera, la colocación, y la utilización, de Civil Cells, que ya están, construidas, que como no las hemos construido, nosotros, no sabemos, hasta, qué hacen, y qué no hacen, entonces, estará, la idea, entonces, lo que también recomiendo, es que, el que esté utilizando, en Open Road, el, el Workspace, Training and Samples, en su, bueno, en sus variantes, métrica o imperial, es que entréis, en la Civil Cell, y os estudiéis, qué es lo que está definido, para saber la limitación, cuando luego las colocáis, bueno, pues muchas gracias, y hasta otro vídeo.